En un caso inédito a nivel nacional, a fines de 2006, más de 5.000 cordobeses presentaron a la justicia federal un amparo masivo solicitando a la nación medidas concretas para contrarrestar el avance del narcotráfico. Exigían planes de capacitación y trabajo para los jóvenes y denunciaban que la policía había abdicado en la lucha contra el flagelo. A través de distintas medidas cautelares, ya que el amparo aún no fue resuelto en el laberinto judicial, cerca de 400 amparistas lograron una orden para que la nación los insertara en programas laborales. El abogado Aurelio García Elorrio, que representa a los vecinos, alertó sobre la necesidad de más ideas para alejar a los jóvenes de las drogas. Mientras se dilata la respuesta de la justicia al pedido de fondo, en muchos barrios de la ciudad de Córdoba e incluso en algunos núcleos urbanos del interior, en estos años se ha ido estructurando una suerte parasociedad articulada en torno a la economía narco. Aquí estamos con el doctor Aurelio García Elorrio, próximamente a asumir como legislador provincial y bueno, justamente uno de los pilares de su campaña para ser elegido legislador ha sido su batalla incansable contra el narcotráfico en Córdoba. Al principio de manera solitaria y luego, empezando su mamá es adecto, García Elorrio viene desde fines de 2006 alertando a los cordobeses sobre el avance del narcotráfico y su peor cara, las adicciones en los chicos de barrios humildes y no tanto de la ciudad de Córdoba. ¿Cómo le va doctor? Muy bien, el gusto de verlo, el gusto de estar con ustedes esta mañana. Igualmente. Así que bueno, el tema del amparo masivo, nosotros recién veíamos un informe en que le explicábamos a la gente de qué se trataba. Es un hito nacional, una medida. Pero ahora viene la... ¿Por qué acudir a la justicia a buscar una respuesta que debería ser política? Primero, vamos por orden. Si el Estado no vuelve a los barrios, ya muchos barrios de Córdoba y del Gran Córdoba son zonas liberadas. Zonas liberadas donde ni la policía entra. Entonces, los narcotraficantes son en definitiva los más fuertes del lugar, los que imponen las condiciones. Y a partir de ellos, y después con ellos, también vienen las otras lacras que tiene la sociedad entre ellos. Este tema que hoy tanto nos aflige es que él la trata. ¿Por qué? Porque en definitiva, cuando el delincuente sabe que puede pactar con la fuerza de seguridad un territorio, con mala fuerza de seguridad, gracias a Dios no son todas así, ¿no? Entonces, en definitiva, cobra una fuerza, el delincuente cobra una fuerza, una impunidad, ya no le importa nada de nada. Por eso es lo que estamos viviendo en nuestra sociedad. Entonces, hay que volverlo al Estado ahí con programas de capacitación laboral, sobre todo para los jóvenes. Hay que meter cultura al trabajo. El Estado organizado con la comunidad, no los punteros de la política, pero los punteros de la política muchas veces forman parte de todas estas redes. Claro, y usted ha denunciado incluso de que en algunas elecciones se repartía droga para asegurar el voto a determinados candidatos. Sí, sí. En definitiva, eso nosotros hemos pedido hace años una investigación, porque eso ya sería el colmo. Eso ya sería el colmo. Pero, en definitiva, el Estado tiene que volver ahí con la comunidad organizadamente. Capacitación laboral, programas de educación, alfabetización. Ahí hay dos generaciones de desempleo estructural. Entonces, si usted lo único que les da son planes, termina liquidando las posibilidades que esa gente tenga cultura del trabajo. Claro, subsidio y no cultura del trabajo. Claro, que esa gente tenga cultura del trabajo no va a tener nunca, porque para que... Miren, en Córdoba hacen falta un montón de oficios, en la periferia de Córdoba, un montón de oficios. No están. ¿Por qué? Porque están planes sin cultura del trabajo. Entonces, lo que yo planteaba en ese amparo era trabajo, trabajo real. Y fíjese usted, empezamos, logramos casi 400 medidas cautelares para que a la gente se le incorporara en un seguro de capacitación y empleo y a partir de allí viniera la capacitación laboral. Bueno, en Córdoba casi no hay para hacer capacitación laboral. ¿Por qué? Porque los programas, la mayoría de los programas del Ministerio de Trabajo de la Nación están dados a sindicatos, entonces los sindicatos se mueven con su gente. Entonces, si vos sos del desempleo estructural, no tenés cabida. Y en segundo lugar, son muy pocos cursos. Y la provincia de Córdoba, fíjese qué grave, ¿no? Qué grave irresponsabilidad que tiene esta gente. La provincia de Córdoba no recibió el dinero de la Nación en el 2011 para hacer los cursos de capacitación laboral porque no rindió cuenta en el 2010. A ver si me entiendes. Mire el desprecio que tienen. El desprecio... ¿No se tomaron el trabajo en el 2010? Ni a rendir cuentas. Miren el desprecio que tienen por esa gente. O sea, esto es lo que confirma que... Usted ve, quede ser liberado ahí, reciba los planes que le damos y cada cuatro años pónganos los votos. Ese es el esquema. Y el problema cultural que se hace ahí es que, bueno, según hay una antropóloga mexicana, que es Rosana Reillo, que ya estudió el problema de México, que es mucho más grande aún que el de la Argentina, y ella dice que, bueno, se va a formar una sociedad que es una parasociedad. Yo es lo que vengo llamando la sociedad B hace años. En el que el Estado, la justicia, ya no importa, sino que todo es la lógica del narco. Es la economía que manda el narco, que le da a cierta gente para que guarden la casa, a otros chicos jóvenes para que cuiden y avisen si viene la policía, y todo es estructurado alrededor del dinero narco. ¿Cómo se cambia culturalmente? Esto que decía, ya le voy a dar la respuesta. Como decía la señora esta mexicana, yo le vengo llamando la sociedad A y la sociedad B. La sociedad A es la nuestra, la que estamos incluidos social y culturalmente. Nosotros le damos a la sociedad B de los excluidos impunidad. Y ellos nos pagan con droga, porque ellos son las que la manejan, nos pagan con la prostitución de sus hijas y nos pagan con votos cada cuatro años. Ese es el esquema perverso. ¿Cuál es la solución? De volverlo al Estado y a la comunidad organizados, ahí al corazón donde estas cosas están pasando. Retirar a los punteros de la política y programas de promoción de empleo, capacitación laboral, alfabetización. Que la gente vea, que los chiquitos vean romper ese círculo vicioso del desempleo estructural, que los chiquitos vean que la única forma de progresar socialmente es el trabajo. Que los amparistas dicen que la policía habría abdicado ante el avance del narcotráfico. Nosotros dijimos que la policía ha abdicado ante el avance del narcotráfico, pero eso no lo decimos por la policía solamente. Eso es el poder político. Hay una mala parte del poder político que no le da a la policía indicaciones que hacer en este tema. ¿Me entiendes? Eso es objetivo, está fuera de todo discusión. Entonces, a esta provincia hay que blindarla. Blindarla, o sea, hay que tomar la decisión política de blindarla. ¿Por qué no se hace si eso ocurre? Por ejemplo, en el caso de la Ruta Nacional 38, usted hace años que viene denunciando que es un lugar de paso. Ahora, hace un tiempo, este año, encontramos, y bueno, vimos la noticia que por casualidad en un hospital público como Santa María Pugnillas había encontrado una cocina de cocaína. Mire, cuando yo empecé a decir, hace muchos años, que la 38 era la ruta de introducción a la droga, me basaba fundamentalmente en informes que vienen de la provincia de Salta, que vienen de Santiago del Estero, de investigaciones que haya allá, donde, por ejemplo, recuerdo el caso de un joven que introducía de a 250 kilos de cocaína por Capilla del Monte. Hemos entregado la provincia de Córdoba a los chacales, eso es lo que han hecho. Han entregado la provincia de Córdoba a los chacales, chacales que están destruyendo a nuestros hijos, chacales que están destruyendo a nuestro futuro. Y encima de todo, se dan el lujo, con la necesidad que hay, con la necesidad que hay de políticas de trabajo, de empleo, de no rendirle cuenta a la nación y que no le den plata en el 2011. ¿Por qué en el 2006 usted tomó la decisión, bueno, de justamente acompañar a tantos amparistas, que son más de 5 mil amparistas de la ciudad de Córdoba, sabiendo que, bueno, usted desde hace varios años también vive con custodia permanente? Bueno, sí, la verdad que yo esperaba no vivir con todo este lío, pero yo, ¿por qué lo hice? Primero lo hice porque yo ya veía todo esto, ya veía gente desocupada, miles de personas desocupadas, sin ninguna expectativa. En definitiva, veía cómo la droga iba fluyendo y yo digo, esta gente va a caer en manos de una sociedad distinta. Y me impactó mucho en aquellos años, cuando me enteré que un pícaro, hermano de un dirigente de la política, ahí me empezó a cerrar todo, un pícaro, hermano de un dirigente de la política, llevaba a chiquitas de 12, 13, 14 años a la plaza de Alta Córdoba, y las drogaba con drogas de máxima calidad, ¿está claro? Con cocaína de máxima pureza. Cuando me llegó esa historia, me explico yo, ahí entendí todo, digo, claro, las llevan a la adicción y después que las tienen en la adicción, son dueños de esas criaturas y el desastre que les viene a esos chicos. Entonces, vos te empezás a dar cuenta, entonces en definitiva, cuando se rompe el principio de autoridad de una sociedad como está rota acá, rota absolutamente el principio de autoridad de las fuerzas de seguridad del Estado, cuando todo eso se rompe, la caída es sin límite para abajo. Por eso tenemos la delincuencia que tenemos, porque el delincuente sabe, sabe que si el narco pudo pactar con una parte de la mala política, él también puede pactar con una parte de la mala política y de la mala policía. ¿Y la justicia? Bien, gracias. Bien, gracias. Bien, gracias, déjela tranquila, ya le llegará su tiempo. La sociedad argentina no llegó a donde llegó teniendo una mala política y una buena justicia, no es así. Llegamos por un problema dirigencial general, ¿está claro? A lo mejor si la política se adesentara un poco en estos temas. ¿Quién le dice que los jueces rápidamente verían el mensaje? Y también eso ayudaría a que se dilucidaran las causas. Bueno, doctor, le agradecemos por haber estado con nosotros. Nos vamos a un corte y ya volvemos con el cierre de Crónica de la Calle. Videla del Pino, 2380, Villa Cabrera, teléfono 489-1332, monitora Seguridad Inteligente, SRL, Santiago del Estero, 263, teléfono 422-2822. Cámara de Empresas de Seguridad Electrónica del Centro, Duarte Quirós, 3950, teléfono 488-121, www.csec.org.ar. Consejo Provincial de la Mujer, por una vida libre de violencia, 0800-555, mujer, las 24 horas, los 365 días del año. Tecno Seguridad, SRL, Santa Rosa, 1110, teléfono 428-4264. Naum Automotores, Concesionaria Oficial Citroën, Casa Central, Colón 4951, teléfono 589-2000. Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba, República de Chile, Sin Número, Parque Sarmiento, teléfono 598-7620-25. Deje la seguridad de su hogar y empresa en manos de una compañía con más de 20 años de experiencia. Llamé al 457-6459. La trata de personas es una forma de esclavitud moderna. Vos podés ser la próxima víctima. No a la trata de personas. Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, Tucumán 25, primer piso Torre Oeste, 0800-777-0337, www.defensorcordoba.org.ar